La 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 la... La, 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 la. Lo va a poner más alto el faraúl de Juan Inquieto. lo voló por el más alto. Al que alumbre a sangre se va, hoy no se pierdan los barcos, hoy no se pierdan los barcos. ¡Ai, re, 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 re! ¡Ai, re, re, re! ¡Ai, re, 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 re! El Señor, curando mi nombre, 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 el Señor, curando mi nombre. ¡Ai, re, re, re!